Actualmente en el municipio de Sonzón se viene realizando el levantamiento de la línea base del aguacate. Con el levantamiento de esta línea base lo que se busca es tener una visión más objetiva y real de dicho sector, al igual que de sus proyecciones a mediano y largo plazo. Aproximadamente para el mes de septiembre, finalizando el mes de septiembre, se tiene presupuestado entregar ya el documento final y poder determinar, Sonzón, en cuanto es el área que tiene sembrada en tema de aguacate, no solamente en aguacate hash, en todas las variedades de aguacate. Es un trabajo que lo hemos venido realizando en conjunto con el SENA. Hay que darle todo el mérito, obviamente, a esta institución que nos ha venido apoyando en el tema del levantamiento de la información. Inicialmente se ha venido trabajando con los estudiantes del programa de tecnología agropecuaria y también hemos vinculado a algunos jóvenes de la Universidad de Antioquia. Es un trabajo integral, es un trabajo conjunto y obviamente lo que buscamos es continuar en un proceso de fortalecimiento del sector, la siembra de nuevos productos agrícolas y que mejoren las condiciones económicas de la comunidad sonzoneña. Adicional al levantamiento de esta línea base en el municipio de Sonzón, se viene trabajando en el plan de ordenamiento agropecuario del departamento, por lo que ya se han estado identificando las veredas donde se ha venido estableciendo este cultivo. Actualmente hablamos de que la zona fría del municipio de Sonzón es la que está más potencializada en el tema de la siembra, entonces ahí es donde están establecidos los cultivos. Venimos colonizando unas nuevas áreas, como es el tema de los sirguas, como es el tema de los magallos, que son unas veredas que anteriormente se tenían unas áreas de pasturas en ladera que no han sido potencializadas porque no se les ha dado un buen uso, pero actualmente se han venido fortaleciendo y se han venido identificando áreas nuevas en esas zonas. Obviamente en las zonas productoras de aguacatejas sigue siendo llanadas, los llanadas, llanadas arriba, llanadas Santa Clara y llanadas abajo, los tasajos y parte de los manzanares que son como las zonas más fuertes en el tema del establecimiento. También hemos identificado que acá en las veredas cercanas, como lo que es Yarumal, Roblalito A, Roblalito B, Río Arriba, San Francisco y Chaverra son otras de las zonas que se han venido potencializando en el establecimiento de este proceso. Se hace un llamado a todos los productores que no hayan recibido la visita para la caracterización de sus predios a acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente. Porque de alguna manera si podemos determinar las áreas precisas de la siembra, pues el Gobierno Nacional del Departamental nos va a poder apoyar con proyectos de sostenibilidad y de siembra nuevo. Entonces la invitación es para que se acerquen a la Secretaría, nos apoyen con la información para nosotros hacerles las visitas o posteriormente invitarlos a que nos reporten esta información que se requiere, que son las áreas sembradas y las áreas potencialmente que tienen para establecer este cultivo. Gracias.